Tenemos autoridades locales, departamentales, el caso de la propia embajadora de los Estados Unidos que va a estar también. ¿Confirmado, presidente? Sí, nos ha confirmado el candidato, el diputado ya hoy electo, Alfredo Frati, que sí, que la embajadora va a estar. Y después tenemos algunos temas artísticos también para hacer el lanzamiento allí en el propio balneario el día 6. ¿En materia de obras cómo está el balneario hoy? Poco y nada, poco y nada. Lo que se está haciendo es limpieza, se está tratando de recondicionar como todos los años. Si bien se va haciendo un trabajo lentamente durante el año, pero bueno, le falta y mucho para que realmente contemple las aspiraciones de los ciudadanos que allí viven y de los que vienen a disfrutar. ¿El municipio por sí solo no puede realizar mejoras? No, el municipio por sí solo no puede abarcar con toda la tercera sección. Son 912 kilómetros, no tenemos infraestructura de máquinas, no tenemos recursos de lo que significa a nivel económico. Y eso tratamos de apagar los incendios y tratamos de minimizar los problemas, pero no realmente tratarlos de fondo. Como el caso de la laguna, que son las pluviales, que es algo que hace muchos años que se habla, que en realidad está en el papel, pero no se ha ejecutado. ¿Con la intendencia se ha coordinado algo en materia de trabajos para estos meses? Todos los años se coordina con la intendencia lo que es la limpieza a fondo y algunos trabajos. La intendencia departamental, el año anterior lo que hizo fue un riego bituminoso en la calle 3 y tratar de reacondicionar algunos problemitas que habían en las bajadas y en lo que era la calle 1. ¿Qué es lo de fondo? El municipio de Río Branco ha trabajado en lo que ha sido el propio parador, las cabañas, el camping y cosas de iluminación y eso que hemos podido llegar.